Yo creo que las actividades atinentes a la exploración y posterior explotación de este recurso natural, por supuesto que siempre entraña correr riesgos y también la expectativa de ganas. Yo creo que ese de absoluto realismo, la posición, alianzas que por cierto no se podrían haber, no se podrían llevar a cabo, no se podrían realizar si no hubiera sido por la reforma energética, o sea, que hace más ancho el espacio en el que el gobierno se mueve a efecto de aprovechar a cabalidad los recursos que no sólo en términos legales sino en términos reales son propiedad de todos los mexicanos. ¿Firman que este tipo de riesgo es matar a la gallina de los huevos de oro y se podrían aumentar impuestos para subsanar lo que Pemex daba a la nación? No hay una política de aumento de impuestos o de crear nuevos impuestos. Esta es una posición firme del gobierno de la república, reiterada cada vez que ha habido necesidad por el secretario de Hacienda. Más bien es sacarle provecho a los recursos de la nación sabiendo que al final no puede ser un recurso finito, es decir, los recursos del subsuelo son finitos. Sin embargo, tenemos la absoluta convicción de que echando mano de tecnología que las grandes compañías del mundo no sólo no rentan, no venden, sino están en actitud de asociarse, sólo así vamos a aprovechar a cabalidad esos recursos que diríamos están en estado de latencia, que lo necesitamos aprovechar para que esta empresa productiva del Estado, que está enfrentando problemas de liquidez, pero es absolutamente solvente, solvente porque cuenta con los recursos, hay un patrimonio, diríamos, en espera de que sea cabalmente aprovechado. Diputado, pero en este caso se habla a muy a futuro, 10 años, para que empecemos a ver los frutos de estas inversiones, los frutos de estos trabajos que se van a realizar en estas tres áreas. ¿No es mucho tiempo? Pues es el tiempo que el realismo y el conocimiento del avance de las tecnologías nos permite predecir. De todos modos, si el lapso no es posible acortarlo, es mejor que empiece a correr ya. Es decir, si los 10 años empiezan a correr dentro de 10, tendríamos expectativas dentro de 20. De modo que es ahora mismo cuando se tienen que aprovechar estos mecanismos jurídicos. Que por cierto, tan es una empresa solvente y tan hay esperanzas en asociarse con México, que hay empresas interesadas. Como estas empresas se rigen por reglas del mercado, que por cierto no conocen límites geopolíticos, si México y su empresa productiva no fuera atractiva, estarían mirando a otras latitudes. Qué bueno que México se abre como un espacio, como un lugar que es de fiar en todos los sentidos. Doctor, ¿su opinión sobre este proceso electoral, el Partido Acción Nacional utilizará en varios estados 50% de su tiempo de spots para promocionar su partido, pero sobre todo lo usa para promocionar la figura de su dirigente nacional? Este es un tema no solo jurídico, sino político. Primero, los partidos tienen el derecho de aprovechar su tiempo como les parezca mejor. Los tiempos que la ley le ha otorgado a los partidos políticos deben ser para postular ideas, para hacer compromisos, más que para promocionar personas. Pero al final el electorado, la ciudadanía enterada, pondrá a cada quien en su lugar. ¿Diputado González López Obrador con esta resolución? Es emitir resoluciones sin estar pensando en personas con nombres ni apellidos. Es saber que al final uno de los principios que regulan los procesos electorales es justamente el de la equidad. En consecuencia, es inequitativo aprovecharse de espacios que fueron ideados, pensados para ser aprovechados por un partido, por un planteamiento, por una propuesta y no para la promoción personal. Diputado, ¿les dará tiempo sacarlo de la agenda legislativa? ¿Está tortura, transparencia, mando único? Nos va a dar tiempo porque justamente tenemos una relación fluida. Bueno, primero porque ya alcanzamos acuerdos en la Cámara de Diputados en la reunión de hace prácticamente 10 días a la que acudieron los secretarios de Gobernación y de Hacienda. Ahí se definió la agenda de cuatro puntos que construimos entre todos. Y ahí están estas prioridades en materia de seguridad y justicia, el mando único y toda la legislación de transparencia y remisión de cuentas y combate a la impunidad. Mañana, pasado mañana, nos reuniremos con coordinadores parlamentarios del Senado de la República, con algunos integrantes de la Junta de Coordinación Política para afinar esta agenda y para reiterar la posición de la Cámara de Diputados de trabajar de hecho en conferencia. Es decir, que nuestras compañeras y compañeros y los grupos de trabajo se incorporen a la discusión que se lleva a cabo en el Senado de la República de modo que se avance y que las posiciones de los partidos se vean reflejadas en los dictámenes de manera que cuando lleguen las minutas aquí, sea relativamente rápido y sencillo su procesamiento y, idealmente, que ni siquiera haya cambios para que no se tenga que devolver al Senado y entre en vigor cuanto antes. ¿Habrá necesidad de reformar la ley electoral para ponerle tope a los líderes de los partidos que aprovechan los espacios? Y, por otra parte, quisiera yo preguntarle, ¿qué opinión le merece el hecho de que hoy se hable de que la hija del Chapo dice que se rompió un acuerdo con el gobierno federal? ¿Se debe investigar esta parte, digo, en el afán de lo que es la objetividad? Las autoridades de justicia electoral han estado resolviendo cómo aprovechar los tiempos que cada partido tiene, repito, para dar a conocer sus plataformas, su oferta electoral y no para promocionar personas. Eventualmente se puede legislar sobre la materia, pero en tanto eso ocurre, ahí están las autoridades judiciales electorales para poner orden. Y en relación a esta auténtica andanada de expresiones públicas de la gente cercana a Joaquín Guzmán, deben ser calificadas como absurdas. Es un despropósito, es una mentira completa la que han querido fraguar para victimizar a Joaquín Guzmán, para dolerse en términos mediáticos de cuestiones que en términos jurídicos no tienen ninguna forma de proceder. Joaquín Guzmán está procesado ante tribunales penales del orden federal y no tiene por qué meter ruido al proceso penal, al proceso de investigación, este tipo de elementos distractores que no tienen ninguna base ni ningún fundamento. ¿Diputado, hay fecha para nombrar al contralor del INAI? Estamos en eso. No solo es el contralor del INAI, hay varias instancias de control interno de organismos, también de Pemex y de CFE. Tenemos claros cuáles son los nombramientos pendientes y el mecanismo que no es idéntico para el nombramiento de los mismos. Vamos a hacerlo en los siguientes días. ¿Cuánto tiempo? En los siguientes días. Listo. Gracias.